Muy buenas a todos, aquí el General Flags en un nuevo video Y esta vez estamos, después creo que de dos semanas sin subir ningún video de Unity, ¿vale? Y he estado un poco inactivo en el canal, ya sabéis que no puedo subir tantos videos Puesto que he estado bregando un montón de situaciones en la escuela Y ya sabéis que los estudios, pues bueno, para mí los estudios son primero que grabar un video, ¿vale? Pero que tampoco no voy a dejar de subir videos, o sea, voy a seguir subiendo videos Pero no tanto, vamos a poner un día tras otro Puesto que no puedo hacer eso, puesto que necesito mi tiempo para hacer mis cosas Por ejemplo, ahora mismo tengo un total como de 6 o 7 trabajos que tengo que hacer para la escuela O sea, 7 tareas Y en realidad no puedo hacer tantas cosas, así que bueno Pero hoy que no tengo nada que hacer, pues bueno No mentira, tengo algo que hacer, pero bueno Bueno, voy a hacer esto a la prisa y después voy a hacer lo que tengan que hacer Bien Pues en este tutorial lo primero que vamos a hacer Lo que les voy a enseñar es a cómo crear un ciclo de día y noche, ¿vale? Para esto, necesitaremos crear un sol, ¿vale? En mi caso yo voy a Light, ¿vale? Y nos vamos a hacer Directional Light Este Directional Light va a ser nuestro sol Pero, antes que nada, se me ha olvidado colocar nuestro terreno Puede ser cualquier terreno que tengan hecho En mi caso lo podremos crear a todos desde Digicreping Tengo un plugin aquí Que me crea instantáneamente No, no lo tengo, pues bueno Lo creamos, vamos a suponer Creamos un terreno básico En mi caso voy a crearlo 200 200 Y acá 200 Bien, pues aquí está Entonces, pues vengo Evitaría esto Le pongo una textura cualquiera Colocaremos una textura En mi caso yo le coloco esta Y en mi caso Nos vamos a ir aquí Y en mi caso Las alturas En mi caso yo solo voy a bajar a 10 Por ahí O 100 Lo que ustedes queráis poner En mi caso a mí me da igual Lo colocaríamos Lo que ustedes queráis Su mapa a su gusto En mi caso este es uno de ejemplo En mi caso yo lo voy a subir un poco más Lo voy a dar un 300 Y me voy a ir con esta Aprovechando Y le daríamos algo así En no sé Cualquier otra cosa Que queramos hacer con el mapa Le colocaríamos un par de árboles En mi caso yo me voy en tree Le colocaría un árbol Aunque no tenga malla Pero bueno Esto es para crear un ciclo de día y noche A ver Le colocaríamos varios árboles Por aquí Y luego En mi caso Le colocaría más por acá Bien pues en mi caso Le daremos esta herramienta Le vamos a agregar un poco de grass Que sería la grama Grass Y en mi caso Yo le voy a colocar Un poquitito por aquí Ya que no No le voy a colocar tanto Puesto que va a lagar después Bien voy a buscar aquí Un first person controller Es un personaje Que ya te lo trae el unity Si instaláis los paquetes A su proyecto Arrastramos este first person aquí Le daremos a la F Para acercarnos Entonces se me va a dar yo Bien pues Ya estaríamos aquí Justamente aquí A ver un momento Justamente aquí Yo me empecé a dar lag Y este es el terreno Bien No os preocupéis Por el lag Que nos puede dar Así que voy a pulsar Bien pues Como me estaba dando El lag Pues le he borrado la grama Y le he dejado Esto así Por ejemplo Bien pues Ya tendríamos eso En mi caso Yo quiero colocarle Un cielo cualquiera En mi caso Yo quiero Starry Night Puesto que va a ser De noche Cuando spawneemos O sea de día Como nosotros queramos En mi caso Le colocaría un poco De niebla Niebla básica Por eso que es de noche En mi caso Esto se lo podríamos bajar No, no se lo esperamos Y así Se lo colocaría Algo así Eh Ya esto está Bien pues Vamos al first person control Lo vamos a arrastrar Un poco más hacia arriba Puesto que si esta malla verde Está chocando Nuestro terreno Se va a quedar al suero Bien pues Ya tendríamos Lo que sería Esto Podríamos ir probando Y ya tendríamos Lo más básico Pero no tenemos Lo que sería El ciclo de día y noche Que es lo que vamos A crear ahora Bien Pues vamos a esperar A lo que esto cargue Esto no tarda mucho Bien ya ha cargado Pues bueno Podríamos ver Que ya podremos movernos Lo más tranquilamente Pero Nuestro cielo No cambia De día y noche Siempre se queda de noche Bien Bien es muy importante Que siempre cuando Creáis un juego Eliminéis La otra main camera Que esté Para player Voy a cambiar esto Como player Bien ya tendríamos esto Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente En mi caso Ya yo tengo Un day cycle ¿Vale? Que sería Esta script Que está aquí Esta script Está variada Con timers ¿Vale? Y con una función De day Que va a hacer que Los materiales Se cambien Cuando Choque Los contratiempos ¿Vale? Y el sol Va a girar ¿Vale? Así que hay que crear El sol Justamente aquí Y nos vamos en light Directional light ¿Vale? Y esta directional light Hay que colocarla De otra forma ¿Por qué? Puesto que Está mirando Justamente aquí Y necesitamos Que sea el sol De noche Puesto que es de noche Vamos a colocar algo así Luego El color La textura Esto no Tiene que ver nada Nos vamos en shadows Art shadows Nos vamos en un flare Nos vamos en zoom Aquí le podremos Colocar un lens flare Lens flare ¿Vale? También Y nos vamos a ir aquí Y el color Yo quiero que sea De este color Que sea muy brilloso El flare Le voy a colocar Un zoom También Bien Bien pues ya tendríamos Esto Ahora hay que colocar La script Colocar la script Crear la script Nos vamos en create Havascript Y en mi caso Yo le doy a Clock 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 ¿Vale? Y a este clock time Hay que añadirle Varias cosas Podremos añadirle A este clock time Ciclo Que llueva O no llueva Ciclo De otra cosa ¿Vale? Pero eso yo lo voy a enseñar En otro video En este simplemente Les voy a enseñar A como hacerse de día y noche Cambiando a skyboxes Así que a lo que abra Este script Voy a usar el video Bien gente Pues una vez aquí Lo primero que tenemos que hacer Es borrar todo esto Lo borraremos todo Y vamos a crear Una variable Bien Crearemos una variable Y esta variable Se va a llamar Day En mi caso Changer Changer 1 Yo voy a crear otra variable Que se llame DayChanger Day Eh Changer 2 ¿Vale? Y el primero Tiene que ser un ¿Vale? Eh Doat Es igual 0 0 No 0 Y vamos a copiar Esto mismo Y lo vamos a pegar Acá Bien Una vez que tengamos esto Eh A ver un momento No se porque le he añadido Digo eso Bien Ya tendríamos Estas variables De aquí ¿Vale? Ahora hay que crear Esta misma mierda Pero en booleans Así que vamos a No Si Vamos a dejar Eh Un espacio Y en mi caso Vamos a Variable Y en mi caso Le voy a dar Sky 1 Es igual Eh Material ¿Vale? Que sería el material Del cielo Variable Sky 2 Es igual Material Material Entonces Nos vamos aquí Y nos vamos Variable Y ya tendríamos Todo Pero en mi caso Este es el básico ¿Vale? Si queréis uno más avanzado Pues en la descripción Del video Les dejaré Mi pack De un skybox avanzado ¿Vale? Con la script hecha Que les va a funcionar De avanzado ¿Vale? Pero este tutorial Es básico Así que ya tendríamos Este material Ahora vamos a Variable Y en mi caso Le voy a llamar Variable Eh Day Day Eh Time 1 Es igual Boolean Es igual A Force ¿Vale? Vamos a copiar Esto mismo Control C Control V Y en mi caso Aquí le vamos a Colocar Un Boolean Pues ahora Lo que tendríamos Que escribir Es una Un momento Ok ¿Vale? Nos ha faltado Algo Tendríamos El Day Changer ¿Vale? Nos vamos Variable Day Eh Day Speed ¿Vale? Speed Y me voy Aquí Y me voy En Float Es igual Es igual Cero ¿Vale? Y nos falta Otra cosa También ¿Qué nos falta? Pues X y Y Variable X Axis ¿Vale? Y nos vamos Float Es igual A cero ¿Vale? Y vamos a copiar Esto Y lo vamos a Volver a pegar Y en mi caso Debes De la X Aquí Le vamos a Colocar El Ay Bien Pues en mi caso Ya tendríamos Todo Ahora vamos A Un Function Update Nos vamos Function Function Update ¿Vale? Y le vamos A colocar Esto Justamente En los corchetes Y vamos A empezar A escribir Nuestro Escribe ¿Vale? En mi caso Yo tengo Que pulsar El video Así que vuelvo Bien Pues ya Hemos vuelto Bien Lo que he hecho Es colocarle Varios textos A esta script ¿Vale? Así que no tenéis Que hacer esto Pero yo se lo he colocado Para colocar estos textos Simplemente colocaremos Slash Slash Y colocaremos Cualquier texto Que queramos ¿Vale? Pero en mi caso No quiero ninguno En mi caso Podríamos darle aquí Nos vamos en Toggle Like Comment Y nos va a colocar esto En mi caso Es control Z Para anular Todo esto Bien Pues una vez aquí Lo primero que vamos a colocar Es Espacio Espacio Nos vamos al número 17 Y en mi caso Le dejo Uno o dos espacios Y le coloco Transform ¿Vale? Top Position ¿Vale? Y le vamos a colocar X Axis Coma Y Axis ¿Vale? Y nos vamos El Day Speed ¿Vale? Day Speed Day Speed Esto no va Day Speed Y nos vamos aquí Le colocaremos Esa estrellita Y le colocaremos Time Dot Delta Time Cerraríamos aquí Y cerraríamos función Bien Tengo que pasar el video Así que ya volvemos Bien gente Me he dado cuenta Mientras pausaba el video Que aquí había un error ¿Vale? Que esto decía Date Time 1 El Pulling en False ¿Vale? Tienen que quedarse Estos dos en False Y siempre Tienen que tener Los nombres distintos ¿Vale? Así que vamos a guardar Esta script Dándole clic derecho aquí Y dándole Save ¿Vale? En mi caso Nos vamos a ir al Unity Y vamos a ver Si nos lea ahora Lo que sería el código Se supone que no tengamos Ningún error ¿Vale? Se supone que no tengamos Ningún error Y que nuestro player Cuando le coloquemos No Mentira La Direction Cuando le coloquemos A script Lea los códigos Así que hay que esperar Bien gente Pues ya hemos vuelto Pero me ha dado un error ¿Vale? En mi caso Me voy a ir A lo que sería Aquí Y debes De Date Time ¿Vale? XAXI Lo va a pegar Punto 5 Y aquí Le vamos a colgar Punto 1 Y le vamos a Le vamos a borrar Esta variable ¿Vale? Vale Es que le había puesto Speed Vale Y era Day Speed Es que no sé En qué estoy pensando No, no, no Si lo tengo bien Pero no tengo ni idea Por qué Me ha mandado ese error Así que le voy a borrar esto Y le voy a colocar Speed Nada más A ver si me lo lee bien Ahora Se supone que no tengamos Ese error Tan común Que pasa Con los Vector T Guardamos Vamos al Unity Y vamos a ver Si ahora no nos los lee Como un Vector T ¿Vale? Bien gente Pues ya Ya se me ha quitado El error ¿Vale? Lo que he hecho Era borrar aquello Y ya se me ha ido El error ¿Vale? Ahora vamos a acoplarle Este script A nuestra Directional Light ¿Vale? Puesto que cuando se lo acoplemos La idea de Directional Light Va a moverse En En las cosas estas ¿Vale? Es muy importante Que aquí Coloquéis No, mentira Eh 0.5 Y 0.1 ¿Vale? Y eso se supone Que sea 0.1 Bueno La Speed Tiene que ser 0.5 También ¿Vale? 0.5 Y aquí se supone Que sea 10 10 ¿Vale? Punto 0 Punto 0 Bien Ya está actualizado Así que bien Nos vamos a ir aquí Bien Ya está Pues le vamos a acoplar La script de Clock Time ¿Vale? Que fue la que yo le he creado Con este mismo Clock Time Le podremos añadir GameObject Que se pueden activar O desactivar En nuestro videojuego Pero en mi caso Yo no voy a hacer eso Así que El próximo video tutorial Va a ser de Photoshop ¿Vale? Pero el Luego el que le sigue Va a ser el de Cómo crear Ciclo de lluvia Y nieve ¿Vale? Que es muy fácil Estilo Minecraft Que de momento Se está caminando por el mundo Cambia de lluvia O nieve Bien Pues nos vamos en App Company En mi caso Yo me voy en Clock Puse call Clock Time Que sería Me cago en la mierda Clock Time ¿Vale? Y aquí tendríamos Sky Day Time Day Time Y ese es nuestro Clock Time ¿Vale? Entonces ya tendríamos Todo Tenemos Day Changer 10 10 10 Esto no lo mováis Si queréis Pero bueno En mi caso Yo lo dejaría así El Sky 1 Sería El cielo ¿Vale? En mi caso El Sky 1 Sería Starry Night Starry Night Y de momento Está Sky Y yo quiero que Sea este Bien Y esto se va a ir Activando Mientras Nuestros Skyboxes Estén cambiando Bien Pues una vez aquí Lo primero que tenemos que hacer En mi caso Yo dejaría un espacio más Y bueno Sí Un espacio más Y nos vamos aquí Vamos a ir a Day Changer ¿Vale? En mi caso Yo voy a colocar esto en mayúscula Para ir a buscarlo mejor Pero esto no Tiene que estar obligado en mayúscula Me voy en Day Changer ¿Vale? Nos vamos Day Changer ¿Vale? Plus No Plus Es igual Time To Delta Time Time To Delta Time Ok Ya terminamos todo Entonces nos vamos Bien Pues ahora hay que crear un timer ¿Vale? En mi caso vamos a ir a Day Changer ¡Otra vez! ¿Por qué otra vez? Vamos a colocar Day Changer 1 No Mentira Es que He colocado esto Me entendremos Que colocar If Day Changer 1 ¿Vale? Es igual Mayor que Es igual A 10 Luego Va a suceder La siguiente función ¿Vale? Que es la misma Que está acá Que sería esta Entonces Tendríamos que colocar The Put To Lot En mi caso Log De Log Warning Y en mi caso Le voy a colocar Lo que sería Un mensaje En mi caso Yo le voy a colocar Este mensaje Que sería el siguiente The Timer As Being Loaded ¿Vale? Lo va a De Luego Le vamos a colocar DateTime One ¿Vale? DateTime One Boolean Es igual True ¿Vale? True Luego Nos vamos a ir Justamente aquí Un momento Voy a cerrarlo un poco Ok Nos vamos a ir aquí Y tendremos que ir En el Unity ¿Vale? Ya sabéis que en el Unity Está dividido por partes Pero La parte que vamos a utilizar Para cambiar nuestro Skybox Sería el Render Settings Así que hay que irnos Justamente aquí ¿Vale? Y hay que colocar Render 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 Settings Top Skybox ¿Vale? Es igual Y aquí hay que colocarle Sky1 ¿Vale? Sky1 Sky1 Cerraríamos función Y ya teníamos todo ¿Vale? Esto significa Que cuando llegue A este timer El Sky Va a cambiar De cielo ¿Vale? Entonces tendríamos que copiar Lo mismo aquí Esto mismo Lo vamos Lo tendríamos que copiar Y lo vamos a pegar Justamente aquí Bien ¿De cuál es el? ¿De cuál es este? Ok Este, este Ok Falta uno Sería este Ok Esto lo podremos ajustar Como nosotros queramos Esto yo lo dejo así Bien Pues ya tendríamos esto Y ahora hay que cambiar Simplemente Que esto que dice Changer Lo cambiamos El 2 2 Daytime 2 Y De vez de Skybox 1 2 Y de vez de Daytime Eh... Sí Daytime 2 Boolean Es igual a true Y aquí hay que hacer Lo siguiente ¿Vale? Hay que copiar Copiar esto aquí Y hay que pegarlo Acá ¿Vale? Y de vez de este Estar en true Se va a colocar En false ¿Vale? Al igual que El daytime 2 Lo vamos a colocar En false Acá arriba Bien Voy a colocar Justamente esto aquí False Ya tendríamos todo ¿Vale? Ahora simplemente Hay que crear Una Day ¿Vale? Vamos a Day Esta función Day La vamos a crear Justamente ahora Vamos a escribir Function Function Day Y vamos a colocar Lo siguiente ¿Vale? Vamos a colocar Lo que sería DayChanger1 DayChanger1 Es igual a 0.0 Y cerraríamos La función ¿Vale? Al igual que acá Que dice Cerrar Bien Pues ya tendríamos Esto Ahora hay que Copiarlo Otra vez Y volverlo A pegar acá Bien Pero esto Hay que colocarlo Justamente aquí Y ya tendríamos Todo Ya tendríamos ¡Ay Dios! Por fin Todo La script Hecha ¿Vale? En mi caso Yo me voy En control C Me voy a ir Dos espacios Lo vuelvo a pegar Y me voy a ir Aquí Justamente En estas variables Que está aquí Y voy a colocar Esto En un toggle Like comment ¿Vale? En mi caso Ya tendríamos aquí Nuestra querida script ¿Vale? Así que me voy En control Más ese Y ya tendríamos Todo Así que hay que Esperar a lo que Esto cargue Un poco Si voy a pulsar El video Bien Hemos tenido Un error ¿Cuál es este error? En realidad No tengo ni idea Dice Time1 Time1 Oh Oh Ok Vale Esto Esto no va Hay que quitar esto Que se me ha olvidado Vamos a quitarle Lo que serían Las variables Puesto que Esto no puede estar Identificado Como una variable Y entonces Esto de boolean Tiene que quedarse Justamente así ¿Vale? Justamente así ¿Vale? Daytime Es igual a True ¿Vale? Entonces hay que Borrar todo esto Lo dejaremos Justamente así Y esto también Bien Pues ya tendríamos Todo Vamos a guardarlo Pasamos aquí Y hay que esperar Otra vez A lo que se importa En las script Así que voy a usar El video Bien Ya tendríamos todo Una vez que tengamos Todo ¿Vale? Sin errores Ya tendríamos esto Ahora simplemente Hay que renombrar Esto zoom Y ya se supone Que tendríamos todo ¿Vale? Sin ningún error Sin ningún error Y sin nada Así que vamos a probar Todo Espero que no haya ningún error Puesto que siempre Ayer no lees Se mueve muy rápido Así que no lees Suscribirse para más contenido Chulo como este Y más Como gameplays Tutoriales Parodias Entre más Así que bueno Ya sabéis No lees Suscribirse para más Dadle like Y bueno Hasta el próximo video Adiós Adiós